¡Gracias! Y lucharé contra mi soledad Pensando en mí hoy puede estar Y nunca más volveré a callar Mi secreto debe gritar Por una promesa de amor De ser mi amor Por una promesa de amor para siempre Por una promesa de amor De ser mi amor Por una promesa de amor para siempre Por una promesa de amor De ser mi amor Por una promesa de amor para siempre Por una promesa de amor De ser mi amor Por una promesa de amor para siempre Parece que es cierto Cuando uno está al borde de la muerte Comienza a apreciar la vida Es el único viaje sin retorno Para mí todos tus viajes fueron sin retorno Menos uno Cuando supe que estaba embarazada Esperando un hijo tuyo Pensé que ese hijo nos iba a unir Cómo me equivoqué Bueno Ni Alejandro Tampoco Patricio Lograron unir a sus padres Porque tú no amabas ni a Sibyl Ni a mí Sí Cristina Pero a pesar de eso Tú no te imaginas cuánto quiero a Alejandro Pobre Patricio Cómo lo privé de tu amor Aún hay tiempo Son años de ventaja para Alejandro Cristina, por favor Esto no es una carrera Mira Patricio tiene que comprender Que uno puede querer a alguien Aunque no lo haya conocido antes Ya, ya es tarde Patricio se va a ir a Nueva York Dice que no quiere nada contigo Ni conmigo tampoco Ay Humberto Humberto Perdóname por favor Todo lo malo que te hice Cristina Discúlpame tú a mí Fui muy injusto contigo Y tú no lo merecías ¿En serio piensas eso? Merecías que te quisieran Que alguien te hubiera hecho feliz ¿Y por qué no intentar ser feliz por uno misma? ¿Por qué la felicidad va a depender siempre de los hombres? Ah, Cristina No me vas a decir que ahora Ahora te vas a volver feminista No, pero ¿por qué? ¿Por qué no intentar ser feliz de verdad? Sí, tengo que aprender a vivir De verdad Cristina Quiero que sepas Que aunque Patricio no quiera nada conmigo Yo siempre voy a estar a su lado Te tengo que confesar algo, Humberto ¿Sabés qué? Una periodista Me ha estado llamando por teléfono Quiere hacerme una entrevista Acerca de lo nuestro Bueno Yo reconozco que algo le había adelantado Pero, ¿sabes, Humberto? No quiero dar esa entrevista No quiero hacerte daño No quiero causarte ningún problema Nunca más Te lo agradezco mucho, Cristina Pero, ¿sabes? Puedes decirle a quien quiera oírlo Que Patricio es hijo nuestro Ese será nuestro íntimo secreto Pero dime, ¿qué tienes que estar pensando en Cristina? Tú te has pasado toda tu vida preocupada De lo que opinan los demás De lo que hacen los demás De lo que necesitan los demás Toma, sirve Qué ironía más grande, niña Por Dios Y pensar que cuando conversábamos Cuando éramos chiquillas Ya hablaba de mi independencia Qué lesas éramos cuando cabras, ¿no? Yo creo que ahora estás mucho más lesa Estás cerca del hombre Que has querido toda tu vida Y me tinta Que lo vas a dejar que se vaya de nuevo Ay, claro Cerca, cerquísima Con 35, 40 años de atraso Pero estás cerca Eso hay que tenerlo muy claro, ¿ah? Mira, todo el mundo dice que tú estás medio rara Pero parece que tú no te has dado cuenta Uy, yo no estoy rara, perdóname Isabel Torreblanca Estás frente a tu amiga ¿Me reconoces? Soy Edith Jerome ¿Me ubicas o no? Sí, perfectamente Tú eras la que decía que a nuestra edad No podíamos andar a la casa de hombres ¿O no? Claro que lo dije Ay, entonces, ¿por qué me vienes con tonteras ahora, pues? Si tú dices que los hombres ya no tienen ninguna importancia Lo dije, porque a nuestra edad lo único que podemos conseguir sería un vegestorio lleno de achaques, pues Claro que si apareciera alguno Que nos ofreciera otra cosa fuera de los achaques Total, la esperanza es lo último que se pierde Y Humberto Tengo entendido que está en las mejores condiciones ¿O no? Pero, ¿cómo? Oye, debe ser bien divertido tener una abuela que esté enamorada Para mi abuela es bastante poco divertido, te diré Oye, Letís, Isabel está pololeando con ese Humberto Ha sido su amor desde los 16 años, imagínate Va a cumplir 60, saca las cuentas 44 años de amor Y hablando de amor Claudia, no me dejes sola ¿Y qué querés que haga yo? Metí aquí al medio Claudia, estás loca Todavía no he terminado con Reynaldo Para eso siempre hay tiempo Claudia Perdón, perdón, perdón ¿Interrumpo alguna conversación privada acá? No, estábamos conversando Queríamos saber si tú tendrías un amigo buen mozo Que también se arrepintiera y se saliera del seminario ¿Del seminario? ¿Y por qué? Que a mi amiga le encantan los seminarios Aquí estás hablando tonteras, Claudia Son mentiras, oyente Estábamos hablando de otras cosas Ya Oye, Paula ¿Y qué del amigo este de la CONAF? Reynaldo, bien ¿Y? ¿Seguís pololeando con él? No O sea, sí, sí, estoy pololeando ¿Les importa que los dejes solos conversando? Es que yo quiero hablar con mi tío Julián antes de que se vaya Ah, está viendo tele mi papá Mucho mejor Así lo pillo descansadito Después nos vemos Ya Y ojo, Paula Está bien que te gusten los semineritas Pero cuidado con los de la familia Bueno, ¿y? ¿Quieren irte a hacer a tu final? No Ah, empatamos, yo tampoco ¿Y entonces a qué viniste? O sea, a despejar un poco mi mente ¿Por lo del seminario? No O sea, sí Bueno, por cosas que pasan Sí, pues la cabrería se lo pasa puro pololeando ¿Te acordáis, Mael? Nosotros éramos re sanos Ni pololeamos Es que nosotros éramos re sanos ¿Te acordáis? No teníamos ni tiempo ni pa' lesear Claro, po No pegábamos su vuelta por las periquitas Eso sí Pero pa' la reunión en el club nomás, po Gracias Bueno, es que don Daniel también era re exigente, po El que no iba pa' las periquitas Ah, pobre de él, oye Claro No es que están hablando de una que nunca vivió en Alto Pinar, po No sabré yo los leseos que se pegaban No sabré yo los leseos que se pegaban Che, si vos no estabais nadie en ese tiempo Ah, no, claro que no estaba, pero la fina de él me contaba Que ustedes con el famoso club se la pasaban farreando ¿Nosotros? ¿Ustedes, po? ¿Cuándo? Che, yo tenía a mi madrina en cana, que en paz es cáncer Me tenía más corto que el viraje de la hoja, ¿cierto, Inmael? Ya éramos nosotros recumplidores Éramos tan sanos que nos costaba el puro fútbol Claro, y ahora ni pudimos hacer el deportivo Daniel Ridley Teníamos que andar vendiendo rifas para poder tener plata Y traer a los cabros los sauces para que vengan a jugar por nosotros No hay caso Están viejos los dos ustedes, ¿eh? Se la pasan viviendo de puros recuerdos nomás, oye Bueno, pues, Felicia, algo que sea Total, tenemos harto pa' recordarnos, ¿cierto, Inmael? Y eso que no nos queremos acordar de todo Sí, po Por el respeto Ajá, porque es un deseo hicimos también, ¿pa' quién lo va a poner? Sí, pues, no sabré yo de alguno Mejor no miro a ninguno de los dos, pa' que ninguno se avergüence, ¿ah? ¡Chó! No me lo perdonó nunca la Felicia El manso en reo que se le armó a la vieja Era como pa' que se olvidara también, po Bueno, pero no fui nadie Pues fue el don Julián el que se dio a la perica ladrona pa' la casa, ¿te acordáis? Bueno, pero en los Felices fue la que cayó a la cana, po ¿Ah? Sí, po Ah Me recuerdo hicimos Entre amigos se deberían orvearse esa embarra Salud, Inmael Salud, compadre Por nosotros, por los viejos tiempos Y por el finado de don Aníbal Ridley Esa me gustó Salud Salud, en el finado de don Aníbal Ridley ¿Qué es lo que se ha llevado? ¡Ah! ¿Qué decisión tomaron? Ninguna. Eso significa que mi mamá no obtuvo nada con su intento de chantaje. No lo entiendo. ¿Qué chantaje? Las píldoras. Su llamada de atención. Patricio, hay veces que la gente topa a fondo. Eso le pasó a tu madre. Lo malo es que yo ya no creo en nada. Lo malo tuyo, Patricio, es que no dejas que nada te entre, que nada te toque. Cuando yo era chico, creo que era igual a todos los niños. Abierto. Abierto a todo. Pero después entré al colegio. Me empezaron a preguntar por mi papá, que qué hacía, que quién era. Y yo no sabía qué contestarles. Ni siquiera me podía imaginar que era tener un padre. Entonces descubrí que estaba abierto sosla a recibir soledad. mis abuelos. Mis abuelos me dijeron, estamos nosotros, Patricio. Pero yo sabía que eso no era suficiente. Y me fui encerrando, fui construyendo una muralla alrededor mío, grande, sólida. No quería que nadie me dañara. No quería que nadie me dañara. No quería que me entrara en pala. ¿No me podrías creer que... ni tu mamá, ni yo andamos armados? ¿Te vas a ir a Nueva York? Sí. Al menos por un tiempo. Creo que es lo mejor. ¿En qué vas a trabajar? Voy a pintar. A ver si me resulta. ¿Quieres que te cuente un secreto? Mira, cuando yo tenía más o menos tu edad, quería ser pintor. Igual que mi papá, que tu abuelo. En esa época yo ni imaginaba que iba a ser concertista en piano. Mi papá siempre me decía, hijo, tienes que definirte. Tienes que elegir algo para que eso lo hagas bien. ¿En serio? Alejandro no tiene condiciones para la pintura. ¿Y quién te dice, Patricio, que a lo mejor tú sigues la tradición de los bailes? ¿Dónde vas a vivir en Nueva York? Espero volver a... a ocupar un mismo departamento que rentaba antes. en el verano tengo que dar un... concierto en el Metropolitán. Me gustaría que estuvieras allá. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. No, 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 no. Estuve tratando de que mi papá viniera conmigo. Pero a último momento encontré una excusa. ¿No quiere? No, yo sé que lo que más quiere es estar aquí. Pero se siente con un terrible complejo de culpa. ¿Culpa? ¿Por mi abuela? No, por lo que le pasó a Cristina. Cree que el suicidio de Cristina fue su culpa. ¿Realmente crees que tu padre tuvo algo que ver en todo eso? Cristina estaba muy mal. Pero sobre todo por lo de Patricio. Y a lo mejor... Buenas tardes. Hola, Alejandro. Alejandro cambió de planes. Viene a ser parte de su película La Casa de la Señora Berta. Ay, qué bien. Perdón, pero tal vez fui un poco indiscreta. Y cuando bajaba la escalera escuché que le había pasado algo a Cristina Hudson. Intentó matarse. Ah, gracias a Dios solo fue un intento. Locuras que ocurren de pronto. Dime, ¿y Humberto está con ella? No, él está con su representante preparando una gira para Estados Unidos. Ah, así es que piensa irse, ¿no? Usted sabe, mi padre siempre ha sido un esclavo de su famoso calendario. Pero tendrá tiempo para venir al topinar y saludar a alguno de sus amigos. Creo que sí. Así es que la Cristina está mejor, ¿eh? Eh, sí. Yo la vi y se notaba de buen ánimo. Pobre Cristina. Está en el mismo punto que cuando yo la conocí hace más de 25 años. Tratando de seguir un hombre que... No permite que nadie lo aparte de su famoso calendario, como dices tú. A lo mejor no ha habido nadie que lo obligue a hacerlo. Pobre Cristina. Tal vez fui muy injusta con ella. ¿Viene alguien a almorzar? No, solo nosotros dos y Juan Pablo. Al fin solos. Me habría gustado quedarme con Cristina. No, déjala con Patricio. Nosotros también tenemos nuestra preocupación, ¿no? ¿Te refieres a Juan Pablo y a...? Sí, pero por favor no la nombres. Nómbrala. Se llama Claudia Rosen y es asunto terminado. Encontrarás una chiquilla mucho mejor que esa, Juan Pablo. Seguro que voy a encontrar otra niña. No me voy a echar a llorar como la tía Cristina, ¿no? Yo hace tiempo que me había dado cuenta que entre Alejandro y Claudia existía un romance. ¿Y por qué no se lo dijiste? Porque no me habría hecho caso, ¿verdad? A mí lo que más me da rabia de todo esto es que haya sido Alejandro Valle el que me la haya quitado. Es que parece que entre los Valle y la familia de esa niña, hace muchos años que existe una atracción irrefrenable. No entiendo a qué te refieres. Mi amor, usted va a haber que ponerlo al tanto. No sé, ¿qué sería de mí sin ti, Sonia? Sería menos mañosa nomás vos, señora. Tienes razón, me has consentido demasiado. Se ha sentido mejor, ¿verdad? Sí, me siento mejor. Es como si volviera a empezar de nuevo. Qué bueno, ¿y la decir eso, señora? Cuando llegue la primavera, voy a viajar. Uy, a ver a los Estados Unidos a ver a don Patricio, po. Tienes razón. ¿Cómo no lo había pensado? Claro, pa, ¿por qué no? De usted estábamos hablando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quiere tomar té? Gracias, Sonia. Les voy a agregar un queque bien bueno que hice. Permiso. Le estaba diciendo a Sonia que tengo ganas de volver a viajar. Una de las cosas que siempre me gustó en la vida es viajar. En eso nos parecemos. Sí, claro que sí. Estuve hablando con... ¿Con mi papá? Con tu papá. Me dijo que... que muy pronto nos íbamos a ver en Nueva York. Va a ir a tocar al Metropolita. ¿Te dijo qué pieza va a tocar? Entre otras cosas... La sinfonía y pronto. Siempre le gustó mucho esa pieza a tu padre. Parece que le trae recuerdos. Si tú quieres... Yo le podría pedir que... ...reservara un asiento para ti. ¿Tú vas a estar ahí? Sí, mamá. Entonces yo también quiero estar. Por Dios, otra mujer más sufriendo por los hombres. Ay, no creas que no me preocupa, oye. Porque en un tiempo la... ...la Cristina y la Lucy fueron tan amigas. Yo quise bastante a la Cristina. Pero tengo que recordarte que eso pasó hace mucho tiempo. Sí, pero en realidad no deja de preocuparme, ¿eh? Me apenó tanto saber lo que había hecho, oye. ¿Quién te lo contó? Alejandro. Estoy tan feliz por la Claudia. Está feliz, tan enamorada de ese muchacho. Parece mentira. ¿Sabes? Me da la impresión... Me da la impresión de que... ...lo que se promete a la sombra de mi ángel... ...se cumple. Pero en las generaciones posteriores. Eso porque tú lo decidiste. Ay, es bien. ¿Quién será? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, tía. Hola, Isabel Torreblanca. ¿Y usted? Isabel. Quiero presentarte a mi hijo mayor. Tanto gusto. El gusto es mío, Oscar. Mi madre nos ha hablado mucho de usted. Una amistad tan larga, ¿no? Ay, pero no nos hagas más viejas de lo que somos, hombre. Sí, en realidad, Oscar, ha sido una amistad larga, larga. La amistad con tu madre creo que ha sido una de las cosas buenas que me ha pasado en la vida. La de las cosas que hemos hecho juntas. Ay, qué lindo. Son etapas superadas, papá. Lo del seminario fue... Fue un error, lo reconozco. Pero es preferible que me haya dado cuenta ahora y no cuando... Cuando fuera demasiado tarde. Pero... ¿Qué es ese problema con la cantante que me contó tu madre? Otro error, pues, papá. Demasiados errores para un muchacho de tu edad, ¿verdad? Yo, cuando era muchacho, me cuidaba muy bien en todo lo que hacía. Los estudios están primero, me decía mi padre. Y yo... Estudiaba. ¿Y qué pasó con los estudios, papá? Bueno, mira, la vida tiene muchas vueltas. Primero, tuve que mantener a tu madre. Después a... A tu hermana. Con muchas responsabilidades, María. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no me crees? ¿Para qué trata de engañarse a esta altura de su vida, papá? ¿Para qué? Si la gente que lo quiere, lo quiere como es. La gente es muy mala. Y es muy cruel para juzgar. ¿Pero quién lo está juzgando, papá? Míreme. Si soy su hijo, papá. Y lo único que quiero es que estemos lo más cerca posible, los dos. Y recuperar todo este tiempo en que casi no nos hemos conocido. No es que si me miente, papá, me está engañando y me está faltando el respeto. Y nos está alejando. Siempre tuve que tapar con mentiras lo que no fui capaz de hacer. Siempre. Cuando estaba a punto de morir mi padre, yo quise decírselo. Por primera vez quise yo decir la verdad. Pero él se murió sin conocerlo. Bueno, pero... ¿Eso ya pasó, papá? No. No pasó. Queda ahí. Queda y duele. Son demasiadas cosas que se van amontonando. Y suelen. Ahora estoy viejo. Solo. Dependo de mi hermana para mantenerme. Y nunca... Nunca fui capaz de hacer algo yo. Yo solo. La única cosa buena que me pasó en mi vida... fue a conocer a tu madre. Pero Rosalía... Ni siquiera a ella me quiere. Y yo le encuentro razón. ¿Por qué cosa me iba a querer ella a mí? Soy un inútil. Soy un viejo vi... Inútil. Y que anda inspirando compasión... siempre. Un viejo patético. Soy un viejo inútil. Por eso la Rosalía no me quiere. Eres un viejo leso. Eres un viejo leso. Eso es lo que eres. Mamá. ¿No sabía que ibas a venir? Rosalía... Eh... Mira... Yo le estaba... Diciendo a Juliancito... Yo le decía... ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y ella es mi sobrina? No, sí. ¿Qué te vamos a hacer? ¿Sí? ¿Y por qué no ven? No, es que no me dejan. Pasa. Así ves más de cerca de tu sobrina. Perdón, tú no eres Samantha. ¿Sí? ¿Sabes qué? Nunca pensé que iba a estar así tan cerca de tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, al contrario. Así que yo siempre fui un admirador de tuyo. Eres la razón de mi vida Yo sin ti no puedo seguir Y todavía te amo Dime qué hacer con mis días Yo sin ti no puedo seguir Y todavía te amo Hoy día, al mediría, terminé de ponerle la voz al tema que estoy grabando para el nuevo Lombardo. Ah, qué bien. Te felicito, me alegro harto. Y es el fin de un largo trabajo. Algo importante para un artista. Una alegría que suele celebrarse. Y yo decidí celebrarla viniendo a verte Como amiga Puedo seguir considerándote mi amigo, supongo, ¿no? Sí, claro, pero... No es bueno que venga ¿Quieres que me baile? No puedes conversar un momento. Si te pido un rato, no nos cuidamos mucho Samantha, sabes perfectamente en qué terminan nuestras conversaciones, ¿no? Me hace enloquecer mi vida Lluvia fina atrás de ti Necesito una vez más ¿Qué me siento por acá? No sabes que te necesito, ¿sabes? La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que un amor me ha abandonado Me perdieron de la nada Y esta lluvia monta mi alma desolada Es que tú te has marchado, cariño Buscando otro cielo Y hoy comprendo que también la tarde extraña mi amor La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad de mi camino La tarde tristeció junto contigo Y preciso de la tarde como amigo Hola, Julioquito Hola, Fabio, ¿te vas? Sí, es que vine a conversar un poco con la Claudia, pero no la encontré Ah, bueno, pero estoy yo, conversé con los dos, pues ¿Estabas paseando? Sí, salí a dar una vuelta, a caminar un rato ¿Te aburres mucho acá? La verdad es que no, fíjate Estaba repasando un poco mi vida Pensando en lo que quiero, lo que no quiero Lo que voy a hacer al futuro En fin, filosofando Así que dejaste el seminario, ¿ah? Sí Pensé que tenía ocasión, pero me equivoqué A lo mejor A lo mejor te enamoraste de alguna niña por ahí ¿Enamorado? No, no creo O a lo mejor sí, pero Bueno, ya no vale la pena pensar en eso ¿Lo dices con pena? Es que siempre da pena Darse cuenta que uno se equivocó tanto, Paola ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé, nada Volver a mi casa Caminemos, yo te acompaño ¿No estás cansado? En absoluto Además que siempre es un descanso caminar con una niña buena moza al lado Gracias A mí también me gusta estar contigo ¿Y la Paola? ¿Salió con Reinaldo? ¿Reinaldo? Ah, el muchacho de la CONAF No Parece que no prosperó su relación ¿No? ¿Te lo dijo ella? Se lo comentó a mi mujer Parece que Reinaldo la fue a buscar y ella no quiso seguir Bueno Mira, yo creo que en el fondo Es mucho mejor así Ella no era para un hombre como él ¿Y tu hermano Luciano? ¿Cuándo se va a aparecer por acá? Usted sabe cómo es Luciano, mamá Sí Yo sé Es un ingrato con su madre Eso es lo que es Antes de ayer estuvo en casa Hablamos bastante sobre usted Ah Sí, ah Luciano tiene muchas dudas, mamá ¿Y por eso no viene? Él cree que usted fue la causante de la destrucción de la familia Mira, Oscar Dile a tu hermano Que en vez de andar rumiando sus penas Venga aquí y hable conmigo O no, no Mejor que no Yo voy a ir a Santiago Yo voy a hablar con él Lo invitarás a tu casa, ¿no? Si usted quiere, mamá Sí, por supuesto que quiero Es que hasta cuándo van a pensar que yo destruí todo Si lo único que hice fue 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 Separarme de tu padre Porque me enamoré de otro hombre, ¿entiendes? Ya Ordinario Vulgar Lo que tú quieras Pero Pero me enamoré A tu padre le podía haber pasado lo mismo Si yo no me arrepiento de nada Si ahora estoy sola Es porque Porque todas las cosas en la vida se terminan El amor se termina ¿Y quieres que te diga una cosa, Oscar? Estoy empezando a disfrutar de mi vejez Y aún de mi soledad Me gusta oírla hablar así, mamá Es que tú y tu hermano tienen que entender Que la familia no dura siempre Es decir, no Tienes que pensar que Que las cosas pasan Y que tú tienes que aprovechar a las personas que están cerca tuyo Porque después los recuerdos ¿De qué sirven? Las frases lindas Las flores en el cementerio ¿Sabes lo que interesa, Oscar? Lo único que interesa es que estemos todos juntos Bueno, de eso se trata Que estemos todos, todos juntos Brindo por la alegría de tenerlos a todos en mi casa Y espero que esta ocasión vuelva a repetirse Salud, salud, salud Por supuesto que se va a repetir esta ocasión ¿Cierto, Claudia? La Claudita nos tiene ofrecido un asado para la semana próxima ¿Para qué esperar tanto? Podemos hacerlo mañana mismo ¿Sabes una cosa? Invité a Irene Llan Vive en un fondo aquí cerca en los sauces Espero que ella traiga la carne Pero claro, pues linda, ¿no te acuerdas? Ella va a cantar una canción dedicada a ti, Isabel No, no Empecemos con el contenido de nuevo, por favor No, no Si la abuela no me cree, pero se lo va a cantar Este lunes en el show de Antonio Vodanovich ¿Te acuerdas que lo canta? No te creo, Isabel, pero así que la Irene ya no te hizo una canción Y esa no la sabía Así es mi abuela de importante Así que le propongo una cosa Vámonos todos al club social Ponemos un gran televisor Y todo al topinar del programa ¡Muy bien, mi chiquita! ¡Muy bien, mi chiquita! ¡Muy bien, mi chiquita! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi chiquita! ¡Muy bien, mi chiquita! Y bueno, a pesar del tiempo han transcurrido 40 años Ese amor aún sigue vigente Es por eso que esta noche quiero hacer un especial homenaje A una mujer, a un hombre, a esta pareja Y a este amor tan especial Por eso que quiero cantar ahora a continuación Esta canción que se titula Esta promesa de amor Señoras y señores Nos comenzamos a decidir De Irene Con esta promesa de amor Gracias, hija Te juré una vez Que aunque el mundo esté a veces Te escucharía por tu amor Aunque no esté Mi primer amor Solo en ese cuento de un adiós Pero el amor pudo más que todo Te lo demostraré Y lucharé genial y soledad Pensando que el mundo puede rezar Y nunca volverá a callar Si se atreve de gritar Con la promesa de amor De ser mejor Con la promesa de amor para siempre Con la promesa de amor De ser mejor Con la promesa de amor para siempre Abuela ¿Haciendo recuerdos? No, mi amor Es decir, estaba Estaba mirando al ángel Está tan viejito, el pobre ¿Sabes qué te buscan? ¿Sí? ¿Quién? Unas antiguas amigas tuyas Te esperan Ah, fantástico Edith Feliz cumpleaños Isabel Eliana, qué gusto de verte La pasé a buscar porque Porque pensé que tú ibas a estar felices Con nosotras tres Con las amigas de siempre Por ningún motivo me hubiera perdido La oportunidad de verte un año más vieja Sobre todo que yo estoy regia Felicidades Gracias ¿Sabes qué? Vale la pena cumplir 60 años Para que estemos de nuevo como amigas Como éramos antes Mira Qué gusto de verte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Lindo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vaya, vaya Vaya nomás Bueno, hija ¿Cómo fue esto? Bueno Quiso venir mi mamá Es que la verdad es que Gran parte de los problemas Que ella tenía Era por el resentimiento Que tenía con la señora Isabel Bueno, además de Los problemas que tenía Por sentirse rechazada Por las que fueron sus familias Ojalá que ahora no sigan discutiendo Bueno, las tres ya están grandecitas para eso Hay otras personas Que ya estando bastante grandecitas No pierden la esperanza De cambiar Bueno, bueno, bueno Yo ya voy a poner el asado a las brasas Así que ustedes Organicen la cosa A la una en punto Almorzamos A su orden A su orden, mi señor Lo que diga el dueño de casa Sí, pues señora Hay que trabajar en esta vida Si no La gente lo trata a uno inútil ¿O no? Así dicen las malas lenguas Bueno Y ahora vaya ligerito Antes que se le quite el entusiasmo Pues Oiga, pero no me haga ir solo ¿Por qué no me acompaña? Si no se me quita la inspiración Pues Aprendanle a su papá Él sabe ser cariñoso, ¿ver? Pues sí Vamos Hola, Claudia Hola, Irene Gracias por venir No, al contrario Hola Encargué que les trajera la carne temprana Ah, sí, no te preocupes por eso Lleva el camino a la parrilla Ay, no sabes la cara que puso mi abuela Cuando le dedicaste la canción No te puedo creer Qué amorosa Sabes que toda la gente ha venido aquí Gente a hacer la promesa a la sombra del ángel ¿Te imaginas? Fue de un impacto increíble Sí, no, qué bien Ay, viene llegando la gente Señora Felice ¿Cómo está? Pasémonos Vamos Adelante, pase Mi abuela lo está esperando Espérame Está bonita Ay, de repente Oye, ¿y sabés lo que voy a hacer mejor? Voy a ir a buscar los cabros del conjunto Porque de repente la Irene ya nos quiere cantar Y nosotros la podríamos acompañar Ya, cototo, ¿qué? No seas paranoico mejor y vamos Oye, le voy a decir a tu papá Vaya a ver qué va a querer Oye Así que era verdad ¿Qué cosa? Que el Alejandro está broleando con la Claudia Pero, claro No te habéis dado cuenta Yo pensaba que Que el cototo me lo decía Para sacarme pica Comadre No seas paranoico Que ya Ya vamos para adentro Después de todo, chiquilla Nosotras no estamos tan viejas Al lado de la señora Berta Somos unas lolas Lo más lindo Es que Esta amistad que tiene más de 40 años Volvemos a estar juntas otra vez Ay, ¿quién se iba a imaginar en aquella época Que Íbamos a estar así, ¿ah? Tres viejas solas Haciendo recuerdos de juventud Ah, solas Y toda esta gente que está alrededor nuestro Existe porque existimos nosotros Después de todo No hemos perdido el tiempo Durante estos 40 años, ¿ah? Hemos hecho un pequeño aporte A la población de este país Ay, bien Sí Miren Miren allá, por favor ¿Dónde está el recuerdo? ¿Dónde está el recuerdo? ¿Dónde está el recuerdo? ¿Qué esperarán ellas que se les cumpla? Lo mismo que nosotras Fuerzas para seguir soñando Ojalá que no se crucen Humberto Valle entre ellas Juliana Ay, era un chiste Mientras más vieja te pone Menos sentido del humor tiene, mujer Aquí viene la torta Aquí viene la torta Aquí viene la torta ¡Hien! Ahí, ¿qué haces? ¡Bien! ¡Bien! ¡Adelante, adelante! ¡La vamos a poner aquí afuera, eh! ¡Aquí al viento de ayuda de la planta de la plantilla! ¡Muy bien! ¡Ya pues! ¡Voluntario por el río de la Champaña! Nosotros dos, pues, más gracias, aprovechamos de practicar para la inauguración del club, va a ser con puro Champaña, como la que gustaba. ¡Aquí al viento de la plantilla! ¡Mamantito, mamantito! A ver, Irene, tú empieza la canción. Ok, dice... Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Isabel, que lo cumpla feliz. ¡Bravo! ¡Esta se me queda otraca! ¡Bien! ¡Ja! Aquí, a servirse, a servirse. ¿A ver, abuela? ¿Puede venir un ratito con nosotros? Sí, sí. Ahí. ¿Qué pasa? Es que tenemos un problema en el ángel. Un problema que usted puede solucionar si quiere. Pero un problema en el ángel. Venga, venga. Sigan ustedes. ¿Se puede saber qué es lo que pasa con el ángel? El ángel está ofendido porque usted dijo que ya no cumplía las promesas hechas a su sombra. Claro, y nosotros necesitamos hacer una promesa también. Y la única que puede arreglar las cosas aquí es usted. ¿Pero qué cosas, Claudia? Su promesa. Es que yo no le echo ninguna promesa a ese ángel. ¿Cómo que no, Isabel? Ya te olvidaste. Ya te olvidaste, Isabel. No, Humberto. Solo yo seguiré siendo tuyo. No me lo iré. Como tú seguiré siendo tuyo. Y los dos ocultando la herida. Solo yo seguiré siendo tuyo. Solo yo seguiré siendo tuyo. Y los dos ocultando la herida. Lucharía por tu amor, aunque no estés. Tu primer amor solo es recuerdo de un adiós. Pero el amor pudo mal que todo, te lo demostraré. Y lucharé contra mi soledad, pensando en mí hoy puede estar. Y nunca más volveré a callar, ni que creeré de gritar. Fue una promesa de amor, de ser de amor. Fue una promesa de amor para siempre. Fue una promesa de amor para siempre. Fue una promesa de amor. Fue una promesa de amor. Fue una promesa de amor. Gracias por ver el video.